Ernesto Díaz Larroque Artista plástico y cantante lírico A los 15 años ingresó a la Escuela de Bellas Artes de la Ciudad para seguir el curso de dibujo técnico obteniendo el título de profesor de dibujo y pintura Más tarde, en la misma escuela, concurrió al curso de pintura teniendo como profesores a los maestros Emilio Centurión, Martínez Solimán, César Sforza Fernán Félix de Amador, recibiéndose así de profesor de pintura A los 23 años ingresó como integrante en el Coro Universitario de La Plata dirigido por el maestro Rodolfo Kubik En esos años comenzó a estudiar música con los maestros López Guchardo y Gilardo Gilardi A su vez continuó estudiando canto con la profesora Brígida F. de López Guchardo Luego, ingresó por concurso como integrante del Coro Estable del Teatro Argentino de La Plata Estando en dicho teatro, siguió sus estudios de canto con el maestro Mario Monakesi quien lo seleccionó como solista para intervenir en el festival lírico realizado en 1952 en el Teatro Roma de Avellaneda y en 1953 como solista para interpretar en la ópera Rigoletto de Giuseppe Verdi en el mismo teatro, el Sparafuchille En 1955 viajó a Europa para continuar sus estudios de pintura en el taller de André Lod de París, Francia Más tarde viajó a Italia para perfeccionar sus estudios de canto con el maestro Melochi en la ciudad de Pésaro Durante 1957 permaneció en Montevideo, Uruguay para continuar sus estudios de pintura en el taller Torres García Regresó a París donde continuó su perfeccionamiento en pintura con el maestro Emilio Petoruti entre 1959 y 1963 En 1960 fue becado por el gobierno italiano para realizar estudios de canto en el Conservatorio Benedetto Marcello de Venecia Entre 1960 y 1961 estudió canto con la cantante y profesora Jean Batorry en París Durante los 60 brindó conciertos como solista en importantes instituciones culturales en París En 1960 y 1962 En 1960 y 1962 concierto como solista auspiciado por la asociación Beethoven en la Salle Berlioz de París Ernesto Díaz-La Roque Interpreta en Suite Triste de Alberto Ginaster La Radiodifusión Televisión Francesa realizó una grabación de un concierto de música de cámara para ser difundido por la radio entre 1960 y 1962 En 1963 se grabó también en la ciudad de Grenoble, Francia Triste es el día sin sol Triste es la noche sin luna Pero más triste es querer Sin esperanza ninguna En ese tiempo, la pianista Pia Sebastiani, agregada cultural de la Embajada Argentina en París Lo invitó a participar como solista y representando a Argentina en el Festival de Naciones realizado en el Palais Cheilotte de París En 1976 realizó un concierto como solista en la Fundación Argentina en la Ciudad Universitaria de París y auspiciado por la Sorbonne un concierto en el Gran Palais En 1964 regresó a Buenos Aires e ingresó por concurso como integrante del Coro Estable del Teatro Colón de Buenos Aires También realizó varios conciertos en dicha ciudad En 1979 regresó a Europa y fue contratado por la ópera de la ciudad de Rouen, Francia como solista e integrante del Coro Estable En 1980, el Teatro de Ópera Châtelet de París lo contrató como cantante lírico, bajo, para integrar el Coro Estable En esos años actuó como integrante de coros en las ciudades de Nancy, Dijon, Besançon, Toulouse, Montpellier y Avignon En 1980, concierto en la Fundación Argentina de París En su actuación como artista plástico, además de lo citado anteriormente obtuvo Premios Nacionales de Pintura en 1952, 1953 y 1954 Premios de Pintura de la Provincia de Buenos Aires en 1946 y 1964 Premios de Pintura adquisición en 1947 y 1952 Premios de Pintura En 1981, la Embajada Argentina de París lo invitó como artista plástico para representar a Argentina en el trigésimo Festival Internacional de Pintura realizado en el Chateau Musée de Cannes-sur-Mer, Francia El cofundador del Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano Macla, de la Ciudad de La Plata, para el cual donó una importante cantidad de obras y también para otros museos del país ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.